Muy buenos días, hoy voy a hablar de cáncer de vulva, comenzaremos de forma introductoria hablando un poco de la epidemiología de esta enfermedad, luego haremos una revisión por la anatomía vulvar, principalmente hablaré de la histología más frecuente que es el carcinoma de células escamosas, los principales factores de riesgo, la prevención, el enfrentamiento, la clínica, el diagnóstico, los tipos histológicos, exámenes complementarios a solicitar, la estadificación, el manejo quirúrgico, la terapia adyuvante, pronóstico y seguimiento, para finalmente ver brevemente otros tipos de cánceres de vulva. El cáncer de vulva es poco frecuente, el carcinoma de células escamosas de la vulva es el subtipo más común, se ha considerado tradicionalmente como una enfermedad de las mujeres postmenopáusicas, aunque la edad media de incidencia ha disminuido con los últimos años debido al aumento de las infecciones por VPH en todo el mundo. No existe un cuidado específico y las estrategias más efectivas para reducir la incidencia de cáncer de vulva es el tratamiento oportuno de las lesiones predisponentes y preneoplásicas asociadas con su desarrollo. El tratamiento depende principalmente de la histología y de la estadificación quirúrgica. En cuanto a la epidemiología, el cáncer de vulva es poco frecuente, representa solo un 2 al 5% de las neoplasias ginecológicas. En Estados Unidos la incidencia varía según la etnia y raza desde un 0,9 a un 2,7%. La edad promedio del diagnóstico es a los 68 años. En Estados Unidos tenemos 6.100 nuevos casos y 1.500 muertes al año comparado con Chile que tiene 121 nuevos casos y 59 muertes al año. En Chile ocupa el lugar 27 de todos los cánceres en el 2018 en hombres y mujeres. Para entender el cáncer de vulva vamos a recordar la anatomía de la vulva y principalmente su drenaje linfático ya que es clave para entender cómo ésta se disemina. Los elementos que componen la vulva incluyen los labios menores y mayores, el clítoris, el vestíbulo vaginal, las glándulas vestibulares menores y mayores. Cualquiera de estas estructuras puede surgir una neoplasia maligna. En cuanto a la irrigación tenemos que las arterias pudendas internas y externas son responsables de la mayor parte de la irrigación de la vulva. Los labios pudendos mayores y menores se irrigan por las ramas labiales anteriores que es rama de la arteria pudenda externa y las ramas labiales posteriores que es rama de la arteria pudenda interna. El clítoris se irriga por la arteria dorsal profunda que es rama de la arteria pudenda interna, mientras que los nervios ilioinguinales, génitofemorales y pudendos inervan el tejido. El drenaje linfático de la vulva es principalmente en la región inguinofemoral y secundariamente a la región ilíaca externa e interna. El drenaje se comparte con el tercio inferior de la vagina y la porción más externa del ano. Dependiendo de la localización del tumor primario, su tamaño, su proximidad a la línea media, el drenaje linfático puede ser unilateral o bilateral. Además, si la lesión está cerca o sobre el clítoris, el drenaje puede ser directamente a la región ilíaca. En lo que respecta a los factores de riesgo para el cáncer de vulva, estos incluyen la neoplasia intraepitelial vulvar o cervical, antecedentes de cáncer cervical, tabaquismo, líquen escleroso vulvar, síndromes de inmunodeficiencia. Hay dos vías propuestas para la etiología. La primera está relacionada con la infección por el virus papiloma humano. El BPH 16 fue el subtipo más común con un 72% seguido por el BPH 33 y 18. Y la segunda vía de etiología está relacionada con los procesos inflamatorios crónicos o autoinmunes. Las mujeres con líquenes esclerosos en general tienen más riesgo de padecer un cáncer vulvar. En cuanto a la prevención primaria, sabemos que las lesiones premalignas cervicales que predisponen al cáncer cervical principalmente es la infección persistente por BPH, particularmente el subtipo 16 asociado con el desarrollo a largo plazo de lesión intraepitelial escamosa de alto grado y el carcinoma escamoso de vulva. Se ha demostrado que la introducción de la vacuna contra el BPH como estrategia de prevención primaria en el cáncer de cuello uterino también reduce la prevalencia de lesiones premalignas no cervicales entre las mujeres vacunadas. La vacuna está compuesta por partículas similares al virus formadas a partir de copias de proteínas de la cápside viral. No contienen ADN viral, por lo cual no son infectantes. En cuanto a las vacunas disponibles, tenemos la bivalente que es en contra del virus papiloma humano 16 y 18, la tetravalente en contra del 16, 18, 6 y 11 y la nonavalente en contra del 16, 18, 6, 11, 33, 45, 52 y 58. Tienen en general una eficacia de un 90% para prevenir infecciones por virus papiloma humano. En Chile está incluido en el Plan Nacional de Inmunizaciones la vacuna tetravalente con dos dosis en niñas de cuarto y quinto básico. En lo que respecta a la prevención secundaria, tenemos que no hay pruebas de detección específicas para el cáncer de vulva. Se debe alentar al autoexamen en mujeres con líquenes clerosos. Además, debe realizarse una evaluación temprana de cualquier paciente con signos o síntomas comúnmente asociados a la enfermedad vulvar, que podrían ser candidatas a una biopsia de piel. Las mujeres que tienen una lesión intrapitelial escamosa de cuello uterino, vagina o ano, deben someterse a una inspección de la vulva como parte de las visitas en su seguimiento con colposcopía. Y en lo que respecta a la prevención terciaria, sabemos que una estrategia eficaz para reducir la incidencia de cáncer de vulva en el tratamiento oportuno de las lesiones predisponentes y preneoplásicas asociadas con el desarrollo de cáncer de vulva. A la fecha no existe un tratamiento definitivo para las afecciones como el líquenes clerosos. Las medidas de manejo incluyen evitar la exposición a factores precipitantes y el uso de corticosteroides estópicos. La neoplasia intrapitelial vulvar diferenciada representa menos del 5% de las lesiones preneoplásicas de la vulva. Sin embargo, se caracteriza por una mayor tasa de progresión hacia el carcinoma vulvar escamoso. Un intervalo de tiempo corto hasta la progresión y una tasa de recurrencia más alta que la lesión intrapitelial escamosa de alto grado. Raramente se asocia a una infección persistente por BPH. La escisión constituye el tratamiento de lección en este caso y permite una evaluación adecuada y exclusión de la invasión oculta. El manejo de la lesión intrapitelial escamosa de alto grado es la escisión simple con márgenes de 5 milímetros y una profundidad de 4 milímetros. Una opción para evitar la movilidad quirúrgica en mujeres jóvenes sexualmente activas es el láser con dióxido de carbono y el imiquimod al 5% que es aplicado 3 veces por semana durante 16 semanas. Es un agente tópico más utilizado con una tasa de respuesta parcial de un 80% y una tasa de respuesta completa de un 50%. También se utiliza el sidofovir al 1% aplicado 3 veces por semana durante 16 a 24 semanas. Es otro agente tópico de uso común que ha demostrado tasas de respuesta similar a las del imiquimod. Pero estas son opciones que tienen un riesgo de recurrencia en general de un 30 a un 40%. Al lado podemos ver una tabla que muestra la terminología y las definiciones de las lesiones premalignas o precursoras del cáncer vulvar que se han revisado y han cambiado en las últimas décadas. Lo que solía ser una neoplasia vulvar intrapitelial 1 hoy es una lesión intrapitelial escamosa de bajo grado y lo que era una neoplasia vulvar 2 o 3 hoy es una lesión intrapitelial de alto grado. En cuanto al manejo de cáncer de vulva debemos comenzar evaluando el sitio primario tumoral. La evaluación clínica la cual debe confirmarse histológicamente. Cualquier lesión vulvar sospechosa debe biopsiarse para excluir la invasión. Esto debe hacerse bajo anestesia local con una biopsia incisional o en cuña. Intentar no extirpar toda la lesión al momento de la biopsia ya que esto dificulta la planificación de la cirugía definitiva posterior. Se debe realizar citología cervical y colposcopía de uterino y vagina si corresponde ya que existe asociación a los cánceres relacionados con BPH. También se debe realizar una evaluación de los ganglios sininales y femorales en los sitios de diseminación ya que son los primeros sitios de diseminación seguidos de los ganglios pélvicos. Dependiendo del tamaño del tumor y su localización más cerca de la línea media o del clítoris el riesgo de afectación ganglionar puede ser unilateral o bilateral como ya les había comentado. Dentro de las imágenes que solicitaremos se encuentra el PET-CT que tiene mayor sensibilidad y especificidad para la detección de ganglios linfáticos y diseminación a distancia. El TAC, la resonancia nuclear magnética, la radiografía de tórax. Finalmente se debe realizar una evaluación de las metástasis. Se considera que las mujeres que tienen metástasis en los ganglios linfáticos pélvicos o diseminación extra pélvica tienen una enfermedad estadio 4. Los tipos histológicos tenemos que los carcinomas de células escamosas representan la gran mayoría de los cánceres de vulva en un más de un 80%. Los melanomas son el siguiente cáncer más común. Los tipos histológicos más raros incluyen los carcinomas de células basales, los carcinomas verrugosos, la enfermedad de Payette, la vulva, la adenocarcinoma no especificado y el carcinoma de las glándulas de Bartolino. El cáncer de vulva se ha estadificado quirúrgicamente desde 1988. El diagnóstico final se basa en la evaluación histológica de las muestras de los ganglios linfáticos y vulvares. La estadificación figo del carcinoma vulvar se ha revisado y modificado por última vez en el 2009. Este sistema es aplicable para la mayoría de los tumores que se originan en la vulva excepto para el melanoma. Tenemos entonces aquí la clasificación. El estadio 1 va a estar confinado a la vulva. El estadio 1A tiene lesiones menores o iguales a 2 centímetros de tamaño confinados a la vulva o perineo con una invasión del estroma menor a 1 milímetro sin metástasis ganglionarias. El estadio 1B tiene lesiones mayores a 2 centímetros con invasión del estroma mayor a 1 milímetro confinadas a la vulva o al perineo con ganglios negativos. El estadio 2 son tumores de cualquier tamaño con extensión a estructuras perianales adyacentes con ganglios negativos. El estadio 3 es tumor de cualquier tamaño con o sin extensión a estructuras perianales adyacentes que tiene ganglios inguinos femorales positivos. El estadio 3A1 tiene metástasis en los ganglios linfáticos mayores o iguales a 5 milímetros y el estadio A2 tiene una o dos metástasis en ganglios linfáticos menores a 5 milímetros. El estadio 3B1 tiene dos o más metástasis en los ganglios linfáticos mayores o iguales a 5 milímetros y el estadio 3B2 tiene tres o más metástasis en los ganglios linfáticos menores a 5 milímetros. El estadio 3C tiene ganglios positivos con diseminación extracapsular. El estadio 4 es el tumor que invade a otras estructuras regionales o a distancia. Muchas pacientes son asintomáticas al momento del diagnóstico. También puede presentarse como una lesión vulvar en la cual la mayoría de los pacientes tiene una placa unifocal ulcerada o una masa carnosa nodular o berrucosa en los labios mayores, menores, el perineo o el clítoris. El plurito vulvar es una queja común asociada a muchos trastornos vulvares y especialmente es frecuente en aquellas donde hay una dermatosis vulvar subyacente. Puede ocurrir también sangrado vulvar o dolor en algunos pacientes. El ganglio linfático agrandado en la ingle o edema de las extremidades inferiores son síntomas que se encuentran con menor frecuencia y en general sugieren que hay una enfermedad avanzada. El tratamiento del cáncer de vulva depende principalmente de la histología y la estadificación. Otras variables que influyen en el tratamiento son la edad, la coexistencia de comorbilidades y el estado funcional del paciente. El manejo debe ser individualizado y realizado por un equipo multidisciplinario en un centro oncológico con experiencia en el tratamiento de estos tumores. La quimioradiación es una alternativa efectiva particularmente para tumores avanzados y aquellos en la cual sería necesaria la exanteración para lograr márgenes quirúrgicos adecuados. Se debe buscar el tratamiento apropiado tanto para la lesión primaria como para los ganglios linfáticos de la ingle. Deben considerarse de manera independiente el uno del otro para maximizar las posibilidades de curación. El carcinoma vulvar en estadio 1A se define como una lesión que mide menos de 2 centímetros de diámetro con una profundidad de invasión de 1 milímetro o menos. La profundidad de invasión se mide desde la unión epitelial estromal de la papila dérmica superficial más adyacente hasta el punto más profundo de la invasión. Estas lesiones deben tratarse con una escisión local amplia y no es necesaria la disección de los ganglios inguinales. Esto es tan efectivo como una vulpectomía radical para prevenir la recurrencia local pero disminuye sustancialmente la morbilidad psicosexual del tratamiento. El cirujano debe apuntar a márgenes quirúrgicos de 2 centímetros para lograr márgenes patológicos de menos de 8 milímetros. El margen profundo de la escisión debe ser la fascia inferior del diafragma urogenital. En el estadio 2 el tumor es un tumor de cualquier tamaño con excepción a estructuras perianales adyacentes. El manejo en este caso es una vulpectomía radical modificada ya sea una hemigulpectomía radical, una vulpectomía radical anterior modificada o una vulpectomía radical posterior modificada. En el estadio 3 donde hay presencia de ganglios positivos la mayoría de estos pacientes son tratados con quimiorradiación seguidos de un procedimiento quirúrgico selectivo que se individualiza al paciente el tamaño y la ubicación del tumor residual. Tanto los ganglios inguinales como femorales deben extirparse ya que la disección de los ganglios inguinales sola se asocia con una mayor incidencia de recurrencia en la INCLE todas las mujeres que tienen cánceres en estadio 1B o estadio 2 deben someterse a una linfa de nectomía inguino-femoral. En estas imágenes vemos la primera que son los tipos de vulpectomía modificada en el recuadro A vemos la hemigulpectomía anterior en el recuadro B vemos una hemigulpectomía derecha con preservación de clítoris y en el recuadro C vemos una hemigulpectomía posterior. En la segunda imagen vemos la linfa de nectomía inguino-femoral el recuadro A tiene una eliminación en bloque en el recuadro B vemos una vulpectomía radical con linfa de nectomía inguino-femoral bilateral a través de tres incisiones separadas que es lo que se está validando últimamente y en el recuadro C vemos una linfa de nectomía unilateral para la lesión bien lateralizada y en el recuadro D vemos una lesión temprana con emisión de linfa de nectomía. Históricamente todos los pacientes con cáncer de vulva fueron estadificados y tratados con vulvectomía radical en bloque y linfa de nectomía inguino-femoral bilateral a través de una incisión en mariposa. Un procedimiento asociado con altas tasas de supervivencia pero también con una morbilidad significativa que incluye la cicatrización deficiente de la herida linfedema y efectos adversos sobre la imagen corporal y función sexual. En la práctica actual se suele usar incisión radical local la eficacia de este procedimiento es comparable con procedimientos más extensos y resulta de una menor morbilidad y desfiguración de la vulvectomía radical en bloque. Sabemos que el manejo apropiado de los ganglos linfáticos de la ingle es el factor pronóstico más importante para reducir la mortalidad del cáncer de vulva temprano ya que las recurrencias de ingle se asocian con una supervivencia más pobre a pesar de las terapias adicionales. Menos del 1% de las pacientes que tienen pequeñas lesiones laterales de menos de 4 centímetros y a más de 2 centímetros de la línea media vulvar y ganglios ipsilaterales negativos tienen metástasis en los ganglios de la ingle contralateral. Por lo tanto, una disección de ingle ipsilateral en estos casos es el tratamiento adecuado para estos pacientes. Los pacientes que tienen un tumor más cercano a menos de 2 centímetros de la línea media o que la cruzan o aquellas pacientes que tienen tumores laterales muy grandes mayores a 4 centímetros o ganglios ipsilaterales positivos deben tener una disección ganglionaria inguinal bilateral. Una disección inguino-femoral clásica requiere de la extirpación de los ganglios linfáticos inguinales superficiales y profundos. Los ganglios profundos se sitúan dentro de la fosa val y los ganglios linfáticos superficiales rodean la vena safena mayor y los vasos epigástricos superficiales. Podemos ver en esta imagen que se debe incluir el corte y ligadura de la vena safena mayor para evitar el riesgo de hernia inguinal. Se secciona, se sutura el músculo sartorio al ligamento inguinal y al aductor largo. Sigue habiendo una incertidumbre sobre el número óptimo de ganglios linfáticos resecados y el riesgo de recurrencia de estos. En cuanto al ganglio sentinela sabemos que hay una publicación del estudio Groins 5 es un estudio observacional multicéntrico sobre la detección de ganglios sentinelas utilizando un marcador radioactivo y un colorante azul. En pacientes que tienen cáncer de células escamosas con menos de 4 centímetros esto incluyó a 403 mujeres el objetivo fue detectar metástasis ganglonares en un ganglio sentinela que es el que drena primeramente el tumor y luego omitir una linfa de nectomía completa en pacientes con ganglio sentinela negativo disminuyendo así la morbilidad asociada a una disección completa del ganglio inguino femoral y encontraron que de las 259 pacientes con enfermedad vulvar unifocal y un ganglio sentinela negativo se observaba recurrencias en la ingle de un 2,3% de las pacientes con una mediana de seguimiento de 35 meses la supervivencia específica para enfermedad fue 97% después de 3 años y la morbilidad quirúrgica se redujo sustancialmente principalmente en cuanto a la deficiencia de la herida de la ingle y la celulitis cabe destacar que cuando no se detecta un ganglio linfático sentinela ipsilateral se debe realizar una linfa de nectomía inguino femoral ipsilateral completa además si un ganglio linfático sentinela ipsilateral es positivo se recomienda la linfa de nectomía inguino femoral bilateral completa recientemente y en curso se encuentra el estudio GROWINS 5.2 que está evaluando si la radioterapia es segura para pacientes con metástasis en el ganglio sentinela que son menores o iguales a 2 milímetros en vez de realizar una linfa de nectomía completa en estas pacientes en cuanto a la radioterapia tenemos que las indicaciones para irradiación pélvica e inguinal en pacientes con ganglios inguinales positivos son la presencia de diseminación extracapsular o dos o más ganglios positivos en la ingle la radioterapia de hace externo debe incluir los ganglios linfáticos inguino femorales e ilíacos externos e internos si hay muchos ganglios inguinales positivos voluminosos o si se sospecha metástasis en ganglios pélvicos el borde superior del campo de radiación podría extenderse las dosis de radiación están determinadas por la extensión inicial de la enfermedad y cualquier residuo conocido después de la linfa de nectomía de la ingle donde se encuentran metástasis inguinales microscópicas 50 grays en fracciones de 1,8 y 2 grays suelen ser suficientes la radiación de intensidad modulada es una técnica de administración de radiación controlada los beneficios de esto son la disminución de los efectos adversos de la radiación aguda de la piel y de los tejidos blandos pero la planificación del tratamiento y la administración de radiación de intensidad modulada son más complejos y existe un riesgo de subdosificación ocasionalmente los márgenes positivos se pueden aumentar con braquiterapia aunque se debe tener cuidado con evitar el riesgo de necrosis el cáncer vulvar avanzado son aquellos tumores que se extienden más allá de la vulva o donde hay ganglos voluminosos positivos en la ingle el tratamiento de las mujeres con cáncer de vulva avanzado es complejo y debe ser individualizado y realizado por un equipo multidisciplinario cuando se enfrenta a un cáncer de vulva avanzado lo ideal es determinar el estado de los ganglios de la ingle antes de planificar el tratamiento los pacientes con ganglios clínicamente sospechosos deben tener una biopsia con aspiración de aguja fina si los ganglios no hay ganglios sospechosos clínicamente ni en imágenes se puede realizar una linfa de nectomía inguino femoral bilateral si la histología revela ganglios positivos entonces se debe ofrecer una radiación adyuvante a la ingle y a la pelvis en este caso la linfa de nectomía completa no debe realizarse ya que una disección inguinal completa seguido de la irradiación puede provocar un linfedema grave la decisión quirúrgica del tumor primario con márgenes quirúrgicos claros y sin daño del esfínter siempre que sea posible constituye una forma óptima de tratar un cáncer de bulbo avanzado y es el pilar de tratamiento del dolor local en los casos en que se considera que la cirugía es inapropiada para el paciente la quimio radiación primaria puede usarse para tratar el tumor primario así como la ingle y los ganglios pélvicos el tratamiento neoduduvante con cisplatino o 5-fluoro uracilo u otras combinaciones de quimioterapia es efectivo para las cirugías en las que no se puede realizar porque está dificulta la preservación del esfínter anal y o la uretra en pacientes que tengan un cáncer pulvar avanzado en cuanto al pronóstico sabemos que el 59% de los pacientes al diagnóstico tendrán una enfermedad localizada que un 30% tendrá diseminación de los ganglios linfáticos regionales y un 6% tendrá metástasis a distancia la supervivencia global del cáncer de vulva a 5 años es de un 71% se han reportado altas tasas de recurrencia de un 12 a un 39% y la mayoría de estas ocurre dentro de los primeros dos años de tratamiento sabemos que de estas 32% de estas pacientes tenían un ganglio positivo y 5% de estas tenían un ganglio negativo hay dos tipos de recurrencias locales las que vienen del mismo tumor original y las que vienen de un sitio pulvar diferente las recurrencias que son del sitio primario ocurrieron en general en un intervalo medio libre de enfermedad de 21 meses y se asociaron con un margen histológico de 8 milímetros o menos las recurrencias del sitio pulvar que son de origen remoto ocurrieron más tarde con un intervalo medio libre de enfermedad de 69 meses y se asociaron más comúnmente con líquen escleroso la sociedad de oncólogos ginecológicos recomienda la vigilancia con historia y examen físico detallado cada tres meses durante los dos primeros años desde el tratamiento este intervalo se puede espaciar según las características iniciales de la enfermedad las características del paciente para completar un total de 5 años de vigilancia debido a que el cáncer pulvar a menudo está mediado por VPH es importante evaluar el cuello uterino la vagina y el ano para detectar evidencia de enfermedad preinvasiva o invasiva y se deben realizar biopsias de todas las lesiones sospechosas este es un esquema de manejo vemos que ante una historia sugerente ya sea con una lesión vulvar sangrado o prurito vulvar debemos realizar un examen físico exhaustivo en el caso de existir lesiones sospechosas se deben realizar biopsias y además no olvidar realizar una evaluación con PAP y colposcopía del cuello y vagina paralelamente debo evaluar en caso de lesiones sospechosas los ganglios inguinales en caso de que estén sospechosos o positivos al examen físico debo realizar una biopsia y de esta en caso de salir positiva debo ir a radioterapia en caso de ser negativa debo ir a un estudio por imágenes buscando la existencia de ganglios positivos la histología más frecuente es el carcinoma de células escamosas pero paralelamente puede haber otro tipo de tipos raros de cáncer de vulva como el melanoma el carcinoma de glándula de Bartolino y la enfermedad de Payet en el caso de carcinoma de células escamosas clínicamente lo podríamos diferenciar entre lesiones que son menores a 2 centímetros la cual la escisión amplia es y ha demostrado ser eficaz y en caso de las lesiones mayores a 2 centímetros tenemos dos caminos realizar una biopsia rápida de ganglios centinelas siempre y cuando cumpla los criterios y si esta resulta positiva la paciente irá a una linfa de nectomía inguino femoral y la otra opción es una vulvectomía radical modificada más linfa de nectomía inguino femoral en todos los casos esto irá a biopsia definitiva donde se evaluará la histología el grado tumoral la situación de los márgenes la profundidad de invasión la presencia o ausencia de invasión perineural o vascular y el estado de los ganglios examinados en este momento podemos realizar la estadificación según los criterios FIGO 2009 pacientes con diseminación extracapsular o que presenten dos o más ganglios positivos irán a radioterapia en el caso de estadios 3 o 4 pacientes se podría beneficiar de una quimio radiación en cuanto a los cánceres más raros de vulva tenemos que en primer lugar está el melanoma vulvar que es la segunda neoplasia vulvar más común cualquier lesión vulvar pigmentada debe biopsiarse o exerparse para el diagnóstico la mayoría de los melanomas vulvares involucran el clítoris y los labios menores la cirugía es el tratamiento de elección para los melanomas vulvares y las lesiones deben tratarse mediante sesión local amplia radical con márgenes de alrededor de un centímetro se prefiere la resección conservadora versus la vulvectomía ya que no ha demostrado diferencias en la sobrevida el papel de la disección de los ganglios linfáticos también es controvertido y a la fecha no ha demostrado ninguna ventaja en la supervivencia para la linfadenectomía inguinal el carcinoma de glándulas de Bartolino son formas raras de malignidad de vulva y no está claro en qué proporción está asociada una infección por VPH de alto riesgo pueden ser en las células de transición o las que surgen del conducto o adenos carcinomas que surgen de las glándulas el diagnóstico a menudo se realiza después de la resección de un quiste de Bartolino persistente o recurrente los carcinomas de las glándulas de Bartolino se tratan eficazmente con una hemigulvectomía radical y una disección bilateral de la inglia sin embargo debido a la ubicación de estos tumores en lo profundo de la fosa isquiorrectal los márgenes quirúrgicos adecuados son difíciles de lograr y la radiación posoperatoria puede disminuir la probabilidad de recurrencia local la enfermedad de Payette extramamaria es rara y puede afectar a las glándulas apocrinas de la vulva hay dos tipos la forma primaria que comienza como una lesión intraepitelial pero la forma secundaria se debe a la invasión de una adenocarcinoma subyacente que puede ser carcinoma norrectal urotelial o del tracto genital ocurre predominantemente en mujeres posmenopáusicas y se presenta como prurito vulvar dolor al examen físico y a menudo una lesión hexamatoide el tratamiento de elección para enfermedad de Payette intraepitelial es la excesión local amplia es difícil lograr márgenes claros ya que los cambios histológicos a menudo se extienden mucho más allá de lo que es visible macroscópicamente incluso con márgenes adecuados las tasas de recurrencia son altas aunque rara vez esta enfermedad es letal las lesiones que involucran la uretra el ano presentan un desafío en el manejo y pueden requerir terapia láser otra opción de tratamiento es el imiquimod local finalmente a modo de conclusión el cáncer de vulva es una neoplasia maligna ginecológica poco frecuente que surge tanto en las vías mediadas por el virus papiloma humano como en vías independientes como lo pudimos ver la mayoría de los pacientes con carcinomas de células escamosas de la vulva presentan enfermedades en estadios tempranos y en esta el pronóstico en general es bueno aunque presenta altas tasas de recurrencia debido a la imposibilidad de lograr márgenes quirúrgicos adecuados la cirugía es el principal pilar de tratamiento con ayuda de la radioterapia en casos en los que no se logró un margen adecuado y en casos seleccionados y en pacientes que tienen enfermedad avanzada la quimiorradiación es una terapia adecuada el estudio con ganglio sentinela y las decisiones vulvares menos agresivas ayudaría a disminuir la morbilidad asociada a esta patología muchas gracias gracias